¡Aplausos! ¡Aplausos! De manera más organizada, vamos a abrir espacio, por favor, del interior de esta extraordinaria reunión para permitir el acceso al silencio de nuestras compañeras y compañeros senadores de la República que hoy nos acompañan. ¡Aplausos! 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 Amigas y amigos vamos a saludar con un fuerte aplauso la presencia de nuestras compañeras y compañeros que el día de hoy visitan esta hermosa tierra de Tejama para respaldar a nuestras candidatas y a nuestro proyecto saludamos a la senadora Alejandra Renta a la senadora Anelina Rivera al senador Emanuel Conchelos a la senadora Lucy Mesa al senador Daniel Gutiérrez a la senadora Marta Guerrero y a la senadora María Torre Cárdenas bienvenidos todos compañeras y compañeros saludamos también al presidente del partido Nueva Alianza en el estado de México nuestro amigo Mario Alberto Cervantes a la senadora de México queremos distinguir la presencia también de una vecina nuestra dirigente del partido de trabajo en el estado de México nuestra amiga Pati Galila D'Argon estamos bienvenidos a nuestras compañeras candidatas a la diputación local del distrito treinta y tres Montserrat Ruiz Sález a la presidencia municipal del departamento de México a la presidencia municipal del departamento de México son los que están en el estado de México y a la presidencia municipal del departamento de México y a la presidencia municipal del departamento de México a la presidencia municipal del departamento de México de nuestro compañero de secador para el Estado de México, el doctor Ingenio Martínez de Ganda. De nuestro compañero de presidente del Senado, Ricardo Montreal. ¡Bravo! Escuchemos el mensaje de nuestra amiga, la candidata a presidenta municipal de Tejama, Mariela Gutiérrez de Salento. ¡Mariel, ¡Marie, ¡Marie! 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 Saludo con especial afecto y reconocimiento a nuestro senador por el Estado de México, doctor Ingenio Martínez. Me da nuevamente la bienvenida a esta tierra, compañero senador Ricardo Monreal Ávila, presidente del Salvador. Gracias por acompañarnos, amigos senadores de la República, Alejandra Luenta, Analia Rivera, Héctor Vasconcelos, Lucy Mesa, Daniel Gutiérrez, Marta Guerrero, nuestra paisana, María Antonia Cárdenas, compañera candidata a la imputada local, Montserratis Paez, compañeros y compañeras, candidatos, asignito, enrequidoras y enrequidores. Saludos a los terceros gritos de mis compañeros en esta coalición del Partido del Trabajo y del Partido de la Vierta. Pero especialmente me complace reconocer en esta tarde la presencia de nuestras compañeras y compañeros de las estructuras de promoción y defensa del voto, los 188 responsables de sección, 1.200 1.200 1.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 representantes generales y 1.500 representantes de Casillas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Compañeros, ustedes son la columna vertebral que soporta, fortalece e inspira nuestro movimiento en Tecama. Su trabajo voluntario, esmerado y tesonero en favor de nuestra lucha ha marcado ya un parteaguas en nuestro municipio y en nuestro estado. La presidenta municipal mejor evaluada de Morena en el estado de México. Que hizo la gran licidule? Viene la licidule, vámonos, vámonos, vámonos… Qué bien, vámonos, vámonos, vámonos. Dile la licidad de comer, vámonos, 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 vámonos. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El camino correcto, y los inteligentes lo saben, lo comparten y lo defienden. No queremos volver en la época oscura de la corrupción, el abuso y el cacicazgo. ¡Derrotaremos una vez más al cacique! ¡Derrotaremos una vez más al cacique! Fernando Tecama es motivo de orgullo estatal y nacional, por eso vamos a ganar. Somos líderes en repavimentación de calles y en avenidas, con 2 millones de metros cuadrados en tan solo 25 meses. Lo mismo que hicieron en 15 años, imagínense. Ya tenemos la segunda bocadera del Instituto Politécnico de los Cameras del Estado. Y vamos por la unidad de estudios superiores del IPN, que ya tenemos a Panamá. ¡Aplausos! 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 Y la pregunta que todo el mundo me hace en la campaña, compañeros, es por qué se alcanza para tanto, si antes nos teníamos que conformar con ver a unas coordinadoras repartiendo unas cuantas despensas. Y la respuesta la ha dado con puntualidad ya saben quién. Porque ahora su presidenta viene verdaderamente a servir y porque no nos robamos el dinero público. ¡Aplausos! 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 Nos alcanzó por el mayor aumento de la república en la historia y también para apoyar a quienes no se necesitan canastas alimentarias, tarjetas del bienestar para medicamentos y alimentos, juguetes, dulces y zapatos para todos los niños sin distinto. ¡Aplausos! 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 Bajo el sol. Solo estamos siguiendo el ejemplo de ya saben quién. ¿Sí saben quién? Desde aquí le daré el saludo sincero y reconocimiento al presidente de los hombres y apreciado por su pueblo. Gracias a mí está recibiendo el TECADER y con todo el país en un momento estelar. Somos el municipio que rasa con cariño y orgullo al Aeropuerto Internacional Felipe Antigua. Y es un día que más tenemos que preparar para las oportunidades que se van a generar con esa infraestructura. Los tecamacenses aspiramos a ser una ciudad del conocimiento, el buen vivir, la prosperidad y el cuidado del medio ambiente. En los próximos 42 meses vamos a consolidarnos. Además de la llegada de carreras profesionales que va a impartir el Politécnico, llegará también el segundo plantel del Congalé y la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Gracias! 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 No, no, no vamos a cejar en la lucha por consolidarnos como una ciudad segura para todos y todas. Ni un paso atrás contra la delincuencia y la violencia, especialmente la que padecen los más indefensos, las mujeres y los niños. Tendremos el primer parque agroecológico del país en el conjunto urbano, galaxia interna y la consolidación. Y la consolidación de la central de gastos, junto con la llegada de la cuenta de Virmex, cuenta de distribución de Virmex, contribuirá a generar los empleos que demandan nuestros vecinos. Vamos a resolver, vamos a resolver con el apoyo de nuestros senadores la problemática que padecen todos los días nuestros vecinos de Héroes de Tecama para entrar o salir de su comunidad. Vuelve a nuestra plaza. Sigue sin cuidado. ¡Pravo el pueblo! ¡Pravo el pueblo! ¡Necesitamos! ¡Pravo el pueblo! Necesitamos también el apoyo para la problemática con el distrito del Diego que afecta la salud de los habitantes de Umbivilla y el El director de la zona norte, Comajora, Reyes y SanPUnja, en el Congreso de Río, es un saludo de la que a las mujeres estáciéndose. Compañero Ricardo Montoya. Destinado doctor Ejíez. ¡No es la zona! 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 Vamos a vender al estimado de Paul Higinio, pese al boicote interno de aquellos a los que su inmadurez y mezquindad no les permite superar con altura de miras el desenlace de los procesos internos, en Tejarra este poderoso ejército está listo y decidido. Vamos a un resultado con un menudo ensañador en las 188 secciones electorales. En todas ellas hay un equipo de jefes de lanzamiento y movilizadores. ¡Gracias! 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 Están documentados todos los días. Defenderemos cada voto de los tecamagenses con estos más de 1.500 representantes generales y de casilla. Tecámago es ejemplo nacional del buen gobierno y lo seremos también de orden, disciplina, lealtad y eficiencia a la hora de promover y defender el voto. Esta es la mejor estructura del Estado de México. El futuro de la nación está en cuenta en la próxima elección. En Tecana defenderemos como leales guerreros la porción de patria que nos corresponde. Díganle al compañero presidente que no está solo, que el pueblo de Tecana también es mucha pieza y ahí está, como siempre, a su lado no responde a la mano. ¡Es un robo de San José, corazón! ¡Es un robo de San José, corazón! ¡Es un robo de San José, corazón! Díganle al compañero, no hay contexto. Todos los que estamos aquí sabemos que no se vale simular, porque simular es sinónimo de traicionar. Las jornadas han sido largas y agotadoras. ¡Pero a poco nos rendimos! ¡No! ¡Más que que me vence, somos guerreras! ¡Somos todo el poder! ¡Somos tres grupos de dosis del pueblo! ¡Nos ponemos con guerreras y con tentaciones! ¡Sin hacer caso a los agoreros del fracaso! ¡Con ánimo y fuerza renovada y con la fe puesta en el horizonte, venceremos por el bien de México y de Tecana, venceremos, venceremos nuevamente al mal con el bien, Tecana ya decidió por el futuro de nuestros hijos e hijas. ¡Vamos a ganar y vamos a seguir por el camino correcto! ¡Vamos a ganar y vamos! ¡Aquí está! 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 Gracias a diputadas. Miren lo que son las cosas. Este día iniciamos la gira que nos acompañó el senador Ricardo Monreal. Por cierto, con este evento terminamos la jornada que iniciamos hoy en la Ocalpan y agradezco al senador Monreal la presencia en todos estos municipios del estado de la Cispo. Hoy iniciamos en la Ocalpan. Después fuimos a Tezapán de Zaragoza. Posteriormente a Huixquilucan. De Huixquilucan nos trasladamos a Ecatepec y de Ecatepec a Tecama. Ya que veo que hay miles de mujeres y que demuestran la fuerza de la mujer, quiero decirles que en este día la vimos. De 20 aproximadamente candidatos a diputados, 17 eran mujeres. De 20 aproximadamente diputados que nos acompañaron, candidatos de la coalición de goberna, 17 aproximadamente, incluyendo las dos diputados, hoy fueron las que acompañaron a los senadores. ¿Hay fuerza o no hay fuerza de las mujeres? ¿Hay capacidad o no hay capacidad de las mujeres? Esa es una apuesta y la vemos aquí por supuesto también en este municipio. Eso de que se puede, quiero decirles que ya se pudo. ¿Cómo lo han hecho con ustedes? Ahora van a llevar a Mariela para que sigan moviendo con este municipio. Díganme ustedes. ¡No quiero a todos! ¡No quiero aliviar! ¡No quiero aliviar! ¡No quiero aliviar! ¡No quiero aliviar! O quiere, o quiere, o quiere, en verdad, si me ayudan, con objetividad, con sinceridad, valdría la pena que regresaran los que durante años estuvieron de verdad ¿A qué regresaría la gente del PRI y el PAN? ¿A qué? Piensan que la gente del Cámara no tiene memoria pero tiene memoria y tiene presidenta hoy y una presidenta de la Cámara de la Ciudad para esta gente por eso termino pidiéndoles aquí es la juventud 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 esa gente de Cámara es la que sostiene a Mariella esa gente de Cámara y de todo el país es la que sostiene Andrés Manuel López Obrador es la gente y va a ocupar la palabra de su pasión solamente déjenme pedirles un favor ahora es un honor 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 ahora déjenme pedirles un solo favor uno solo este ánimo este entusiasmo este coraje esta decisión de todos ustedes transformen en miles de votos el próximo 6 de julio nos damos los 15 y 10 de julio que vayan a conseguir más votos los vamos a conseguir todos miles de votos aquí en Tecama que no queden en tu duda que el proyecto de la 4T el proyecto que encabeza Mariela va a continuar en Tecama que venga en Tecama que viva Tecama que viva Tecama que viva Tecama que viva Tecama ¡Gracias! ¡Vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero, el senador Ricardo Monreal! ¡Gracias! 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 Estimados amigos y amigas de Tecama, hemos venido un grupo de senadores de la República pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, a decirle al pueblo de Tecama, ¡que Mariela no es tazona! ¡Gracias! 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 A decirles que Mariela pertenece a un equipo nacional que encabeza el presidente López Obrador. ¡Gracias! 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 Por eso estamos con ustedes, porque queremos ser solidarios en esta formidable hazaña ciudadana. Ahora que escuché el mensaje de Mariela, poco nos queda por decir, fue muy completo, emotivo, congruente Pero me da mucho gusto reunirme con la estructura política del movimiento Me da mucho gusto que esté el dirigente estatal de PANAL Y me da mucho gusto que esté PAPI y la dirigente del pueblo Yo he sido servidor público en muchas ocasiones Tengo 46 años de servidor público y 23 Que pertenezco al movimiento que desató el cambio en México Y que encabeza Andrés Manuel López Obrador Y me da autoridad por la experiencia acumulada De decirle a Mariela Que aquí está la gente Que la va a llevar al triunfo Que aquí Y aquí están los coordinadores Las jefas de Manzana Y aquí están los representantes de nuestras casillas Que se instalaron en el 6 de junio Que vean bien sus rostros Yo sé que Mariela ha sido muy buena Por su mayoría pública Ha sido calificada Como la mejor administradora De los tiempos Por eso me da autoridad Para decirle a Mariela Fíjate bien en los rostros En las caras Porque luego que ganemos Tratarán de llegar a rivistas y aduladores Ahora vamos Esta es la gente Que va a ganar la elección Esta es tu gente Esta es tu pueblo Esta es tu gente Me alegra Me alegra mucho Venir con ustedes Nos acompañaron toda esta jornada Senadores y senadoras Que queremos a Mariela Está desde el senador Vasconcelos Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores El presidente de la Comisión de Hacienda El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional Porque queremos decirle al pueblo de Tejana Que siempre contarán con nosotros Siempre contarán con nosotros ¡Siento mucha energía! ¡Siento mucha energía! Muchísima Lágra Mucha vida Mucha nueva Libra Y siento Que ahora Esta elección las artífices del triunfo serán mujeres. Los jóvenes y las mujeres serán las factores del triunfo, las claves del triunfo electoral. Por eso, a pesar de la emoción, de la energía, del entusiasmo, solo haré dos recomendaciones. Una, no nos confiemos. Son muy mañosos. No nos confiemos. Y si ahora estamos trabajando ocho o nueve horas, trabajemos mañana once o doce. Porque Tecama tiene que ser ejemplo. Y porque Tecama debe cerrar filas con nuestro presidente López Obrador. Tenemos que demostrarle la unidad, fortaleza y cohesión que Tecama es mucho pueblo. A mí en el Senado me ayuda mucho. Es mi segundo de aboto y es un buen conciliador, buen político, buen parlamentario. Yo quiero decirles a todos y a todas, este día ha sido muy emotivo para mí. Y termino esta gira de trabajo en este lugar, Tecama. Y me da mucho gusto volverlos a ver, porque he venido en otras ocasiones al Estado de México y a este municipio. Y ahora veo una revolución social en Tecama. Ahora veo un despertar, ahora veo una energía social, ahora veo una esperanza de continuar mejorando las condiciones de vida de nuestro municipio. Por eso les pregunto, si puede o no se puede. ¡Sí se puede! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Salud, buenas noches! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido de Ojo! ¡Que viva el Partido Nueva Alonso! ¡Que viva Gonzalo Ruiz! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Tecaba! ¡Que viva México! ¡Que viva las mujeres de Tecaba! ¡Vamos a ganar compañeros! ¡Este arroz ya se coció! ¡Este arroz ya se coció! ¡Vamos por el camino correcto! ¡Vamos! ¡Vamos por el camino correcto! Presidentantes Generales y de Casillas, a las jefas de Buenos Aires.